Santa la noche Hermosas las estrellas La noche cuando nació El Salvador El mundo envuelto Estuvo en sus querallas Hasta que Dios Nos mandó al Salvador Una esperanza Todo el mundo siente La luz de un nuevo Día al fin brilló Hoy adorar A Cristo reverente Oh noche divina Nació el Salvador Divina noche Nació el Salvador El Salvador Adorar Adorar A Cristo reverente Oh noche divina Nació el Salvador Divina noche Nació el Salvador Nació el Salvador Gracias por ver el video.